Esta soy yo, sagrados corazones de corazón, crecí en estas aulas llenas de amor y comprensión, acompañada en cada paso, en un ambiente que me ayudó a descubrir quién soy. Cada una de las cosas que viví y aprendí hicieron de mí la mujer que soy, preparada siempre para afrontar nuevos retos. Mi corazón es sagrados corazones, porque soy la suma de pequeñas acciones que forjaron grandes logros. Gracias por ver el video.